Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño Por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin pensar Lo que dirá yo Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Hay lo que no diera yo Pero el orgullo me gana para no saberte Cuanto te amo Y se me van las palabras sin pensarte Te extraño Que cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y que cuando me miras Pensabas que yo doy mi vida Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor